Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Manuel, soy chef de salsas aderezos y vamos a preparar mezclas extraordinarias con sabores muy colombianos para que puedan acompañar las ensaladas en sus casas. Los ingredientes son media taza de vinagreta frutal de maracuyá y semillas de amapolas aderezos y una cucharadita de hierbabuena. Y ahora agregamos en la licuadora. Vamos a licuar durante un minuto y medio. Y esta mezcla la puedes utilizar en ensaladas con vegetales y frutas con sabores frescos y muy colombianos.